Les saludamos en martes y hoy es seis, en un rato, no mucho en tiempo, va a comenzar ese partido que acapara mucho la tensión. Te queremos en primer lugar y del resto, tal vez por policía, porque a algunos le desean que no gane comunicaciones, esa es la realidad. Hay uno que tengo aquí cerca, que se rasca un poco la cabeza y que creo que anda por esa ruta, pero dentro de todo vamos a platicar del mundial. Justo al entrar a este edificio donde estamos produciendo el video, me encontré con alguien que me dijo va a ir alguno de los partidos del 2026 y mi respuesta fue la que ustedes van a escuchar. Primero tengo que llegar ahí al 2026 porque así es. Aparte que nadie tiene garantizar el mañana, a veces el mismo día, el resto queda el mismo. Pero importante, Doña Fifa ya le dio cuerpo prácticamente a la Copa del Mundo que tenemos a dos años, cuatro meses y cinco días de que arranque. Esto es el 11 de junio del 2026. Para comenzar a desglosar eso, José Pablo, ¿qué te parece ya el hecho, por ejemplo, de los escenarios de partido inaugural 11 de junio en el Azteca, que va a ser tercera inauguración ahí, sumada la del 70 y el 86, y luego la final, no en el AT&T Stadium, sino en el Midlife Stadium de New Jersey. Eso para el 19 de julio, o sea, estamos hablando de un año y ocho días de competencia, incluyendo dentro de eso un mare magnum de 104 partidos, porque Doña Fifa tuvo la genial idea de subir de 32 hasta 48, o sea, incrementaron un 50% el número de seleccionados a concurrir en la fase final. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Bueno, sin duda alguna es entusiasmante siempre poder hablar de una Copa del Mundo, porque es el torneo con mayor prestigio a nivel de selecciones. Pasa o sucede una vez cada cuatro años y se espera con muchas ansias. En esta oportunidad va a ser un mundial tripartito, que podría ser una de las novedades, quizás. Obviamente, además, creo yo que la segunda novedad es la cantidad de equipos que van a participar, ¿verdad? O que van a estar, porque será la primera vez que habrán tantas elecciones en una Copa del Mundo. Así que, pues esto es llamativo, sin duda alguna. Evidentemente, cuando uno habla de un mundial, uno espera y de alguna forma tiene esa ansiedad un poco de saber qué partidos se van a jugar en cada una de las sedes, ¿verdad? Para ver dónde vale más la pena hacer el viaje. Si bien es cierto, me parece que está Canadá y Estados Unidos dentro de la propuesta. Evidentemente, el país más fuerte, el que se va a llevar todo el marketing de este mundial y por ende y por lógica también los partidos más importantes es Estados Unidos. Bueno, hablemos de eso. Si tomamos en cuenta que hasta Qatar se realizaron 64 partidos. Ahora solo Estados Unidos va a organizar 78. Es una cosa monstruosa. Pero tienen capacidad organizativa, estadios, etc. Eso a México le dan la misma cantidad que a Canadá, 13, pero con la ventaja para mí de que al país azteca le confieren el honor de inaugurar el certamen. Y que su legendaria instalación, ahora reducida por cómo se adaptó para que todos estén sentados, etc. Bajó de los 114 mil espacios que llegó a tener a los 83 mil actuales. Y todavía sujeto a remodelación que se va a comenzar a este año para llegar en tiempo con la anticipación que requiere FIFA para los estados mundiales y máximo para uno de inauguración. Pero sí que te parece eso de 78 en Gringolandia y 3 y 13 que no hacen ni entre los dos países ni la mitad de esos 78. Sí, de hecho vi un poco justamente lo que habla. Entrevistaron en TUDN a Emilio Azcárraga y habló justamente de las remodelaciones del estadio Azteca y cómo van a cambiar ciertas butacas normales por unas mucho más cómodas y sofisticadas y que estén con mayor comodidad. E incluso me llamó la atención algo que él habló incluso que ya van a empezar a ver las remodelaciones y qué es lo que tengan que hacer oportunamente para mejorar el tema de los parqueos y del transporte público. Para que pueda llegar la gente con comodidad a observar los partidos al estadio Azteca. Creo que eso también es de alguna forma un poco innovador y también tiene que ser algo integral, ¿verdad? De que no se vuelve un caos para llegar y para salir evidentemente del estadio. Normal, Gustavo, le diría yo en cuanto a la cantidad de partidos en las diferentes sedes. Creo que Estados Unidos es el país número uno en marketing, en economía, en todo sentido. Obviamente Estados Unidos se lleva la mayor cantidad de partidos porque fue el que incluso se quedó postulado como sede oficial. De ahí Estados Unidos jaló a Canadá y a México en donde obviamente no van a tener la misma cantidad de partidos. Si bien es cierto, sí llama la atención y sí es emblemático el hecho de que el partido inaugural vaya a ser en México. Creo que eso es importante. Es también un buen gesto un poco. Que recordar que México ya ha sido dos sedes, dos veces sedes de la Copa del Mundo. Entonces también esta Azteca es un estadio emblemático importante a nivel mundial y sin duda alguna pues yo creo que aquí el patito feo de alguna forma lo termina siendo Canadá, ¿verdad? Porque obviamente tiene la misma cantidad de partidos, pero sin tener algo tan impresionante o que acapare las miradas del mundo entero como un partido inaugural o una final, ¿verdad? Bueno, ahí se los presentó José Pablo en lo que es el muro y la presentación del video, pero llama la atención que del 11 al 27 de junio irá la fase clasificatoria. Luego del 28 de junio al 3 de julio, los octavos de final, del 4 a 7, los cuartos. Luego estará directamente la semifinal del 14 y 15, o sea, una semifinal de un día y la otra a la otra. El partido por el tercer lugar y el desenlace por el título, a ver si retiene Argentina o hay otro núcleo o dúo de aspirantes, porque ahí está un competidor que se llama Francia y que fue el otro finalista. Entonces, ese lapso prácticamente de 16 días va a ser de una proliferación de partidos impresionantes para que en un periodo tan corto se reduzca la participación prácticamente de los 48 a que en 32, o sea, se van 16 en la primera tanda. Sí, eso creo que podría ser un poco innovador, pero al final de cuentas, Gustavo, ¿qué calidad de equipos van a ser los que se van a terminar de ir, verdad? Porque hay que reconocer que me parece que van a haber muchos partidos ahora en fase de grupo de un nivel muy bajo. Sí, de por sí ya en la Copa del Mundo hay ciertos partidos que uno no ve, o sea, porque hay que decirlo, tal cual hay varios partidos que la gente no hace algo por verlos, por observarlos, ¿verdad? Porque verdaderamente el nivel no es el que uno espera de una Copa del Mundo, ahora van a abundar más este tipo de partidos que vendrían siendo un poco partidos relleno, ¿verdad? Quizás para los futbolistas pues pueda salirles un poco mejor el tener un poco más de descanso, porque obviamente es más larga la tanda de cuando usted juega y cuando le vuelve a tocar, mientras que habitualmente jugaba usted el lunes y el jueves estaba volviendo a jugar o... Entonces era muy poco el descanso realmente, o miércoles incluso podría ser en la misma fase de grupos, ahora me parece que va a ser un poquito más largo y eso podría beneficiar enteramente a los futbolistas. Pero por lo demás pues yo creo que el formato ya está todo sabido, creo que va a ser interesante en verdad este experimento, aunque reitero, a mí en particular no me gusta mucho el hecho de que sea una serie tripartita, creo que la magia, la mística de que pues un mundial adopta la cultura de un país es lo que lo hace interesante, por ejemplo lo hace característico, hay mundiales que marcan para bien o para mal, pero marcan, ¿verdad? Por ejemplo el de Sudáfrica 2010 pudimos conocer un poco más la cultura de Sudáfrica, de un país que no es tan conocido mundialmente, las bubucelas y eso lo hace como muy único, al ser en un triple, con triple sede, pues es muy difícil poder adoptar una cultura, ¿verdad? Indiscutiblemente la cultura gringa es lo que más va a prevalecer y no va a tener, por ejemplo, creo yo tantos detalles como los mundiales que albergó México, en donde evidentemente hasta la mascota era muy mexicana, ¿verdad? y la cultura del taco y todo lo que conlleva a los mexicanos, ahora creo que no va a ser igual, creo que va a ser mucho al estilo estadounidense y yo reitero, creo que eso es importante, que mantengan una base y por eso es de que a mí me gustaría que más adelante sí se retome o se regrese a mundiales en una sola serie. Bueno, ahí va a regresar para Arabia Saudí, porque antes habrá de dos sedes, hablando de los dos países que conforman la península ibérica, o sea, el más grande que es España y su vecino y cuate en muchos aspectos, se llama Portugal. Bueno, muchas gracias por la compañía, hasta mañana. Gracias.